¡Vamos a visitar las esferas del dragón! ¡Eso es el secreto más estremecedor! ¡Vamos a tratar las esferas del dragón! ¡Un milagro increíble se esconde ahí! ¡La fantástica aventura va a empezar! ¡Es que el mundo es una gran isla de un tesoro! ¡Un amor late ardiente en mi pecho hoy! ¡Soy tan diverso es los sueños de cada quien! ¡En algún lugar de la tierra brillan para mí! ¡Vamos muchachos, vamos a luchar! ¡Contra los temibles monstruos a pelear! ¡Una nube voladora! ¡Vamos hoy a viajar! ¡A intentar la gloria alcanzar! ¡A intentar el cielo conquistar! ¡Un gran dios odia que empezará! ¡Hoy es la oportunidad! ¡Lucha hasta el final! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡El desafío más grande que enfrentarás! ¡Vamos a atrapar las esferas del dragón! ¡El más grande tesoro se esconde ahí! ¡La fantástica aventura va a empezar! ¡Mágica y sin igual! ¡Oportunidad!